No, 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 no Buenas noches querido público Mucho gracias por todos ustedes Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Cerca de mí, tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás Dime por qué Y al escuchar tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer que existía vos Y tú Quiero seguir soñando en ti Porque te quiero Quiero creer que nunca más Ya tú tirás Pero escuchar tu soledad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Tu soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Porque Oigo tu voz Que me dice Te espero, te espero Quiero morir Quiero morir Para unirme Para unirme A ti Y no puedo más Soportar esta pena Tan honda Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Tu soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Porque Oigo tu voz Que me dice Te espero, te espero Quiero morir Para unirme A ti Y no puedo más Soportar esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz